Hola, y esta es la sección que les gusta a ustedes, mis seguidores, en Instagram, los chismes de Chucho Montes. Los chismes picantes. Este tiene que ver con Ender Dayan Díaz y Lucas Dangor. Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz. Lucas regresó a su agrupación. Cumplirá compromisos en los Estados Unidos. Ender Dayan, por su parte, contrató los servicios profesionales para cumplir un compromiso el próximo viernes 7 de mayo. El día jueves hay ensayos con Manuel Julián Martínez, que lo va a acompañar en esta oportunidad. Lucas habló con Ender. No te puedo acompañar este fin de semana, voy con mi grupo. Pero me enteré, atención a este chisme, 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 que Ender Dayan le dijo, Si vuelves, es para quedarte. O sea, que le dio un ultimátum a Lucas Dangor, cuando regrese de la gira por los Estados Unidos, o dice, Ender, voy contigo, hago unión contigo, o le dirá, mi hermano, hasta aquí te pude acompañar, yo continúo con mi agrupación. O no mi agrupación, porque él es un integrante más del grupo actual, en el que se encuentra desde hace muchos años. Lucas, hay un acordeonero que te está haciendo mofa, mofa, cosas, Lo que sí está claro es que si Lucas no acepta la propuesta de Ender Dayan, Ender Dayan tampoco lo va a invitar más a presentaciones. Porque se está perdiendo un tiempo en el cual Ender, llamando a X o Y acordeonero, ya se hubiese acomodado al estilo, ya hubiese más compenetración, tanto artística como personalmente. Y además, acople. Hay que decir algo, la gente que sigue a Ender, la gente que sigue a Lucas, le dijo, sí, aceptó a Lucas Dangor en la agrupación de Ender Dayan. Los comentarios son positivos, y es la unión que la gente quiere. Pero esta decisión, ya la propuesta está, esta decisión la toma Lucas Dangor. Me imagino que ya ha hablado con la familia, ha hablado con amigos, y está maquinando. Pero esta semana es decisiva. ¿Sí o no? Lucas, tú tienes la última palabra. Pero lo que sí te quiero decir es que hay unos acordeoneros que se están haciendo mofa, mofa. Están haciendo cosas como los negritos estos del carnaval. Ponte Pilas, Ponte Pilas, Jorge Lucas, Dangón, Daza. Copien, copien, copien y peguen.